Te creo que eran pequeños, es tu pueblo que vamos atrás y que mata tu bello Mata las dudas, sácatate, si de que se ponga en mi amor Permite que te salve esta noche, te he armado con todo mi amor No habrá ni un solo reproche, en la luna es mi marco de amor Yo me bañé la sangre, me trajo que el viejo cantor Busqué a mi romante, para hablar con nuestros cuantos Tú fuiste tanto a ver, te largaste al poco tiempo Mis poderes de malo, y ahora espero, guardarme en mi amor Permite que te salve esta noche, te he armado con todo mi amor No habrá ni un solo reproche, en la luna es mi marco de amor No habrá ni un solo reproche, en la luna es mi marco de amor Permite que te salve esta noche, te he armado con todo mi amor No habrá ni un solo reproche, en la luna es mi marco de amor No habrá ni un solo reproche, en la luna es mi marco de amor ¡Gracias!